Rápido el tema Ya he visto que te pusiste también el escudo, el runico este Si, pero es que mi escudo, el que tenía, cubre más que este Si, pero este pierdes, no se que cosa tiene ahí mejor Tienes ahí el... Me la había quitado, había puesto el otro La regeneración del rigor o alguna cosa así ¿Vale? Bueno... Vale, por aquí te decía, por aquí a la derecha Aquí hay una derecha y otra a la izquierda Aquí cogiste todo, ¿no? Si Vale, ven por aquí, ven por aquí Vale... A mí me marca por aquí la misión Sí, está aquí, está aquí la misión Agarra esta ahí Vale... Vale, pues ya tengo dos misiones que tengo que ir al descanso Bueno... Hay otra más aquí cerca, yo creo que es la de la... La de Joker Buscar a Vol en las ruinas que hay sobre sus surros Sí, podemos ir también a verlo Y ya... Una vez ya si eso yo voy a pegar un descanso Agajo de Geekko Agajo de Geekko Es que no se ve nada en estas... Y aquí arriba ya habíamos subido... Ten cuidado que hay aquí unos pocos, eh Aquí es donde te mataron a ti por primera vez Retrocede... Vale... Tengo por ahí delante perdidas las Corias Vale... Te acompaño... Si disparamos a esto desde aquí Es que a mí ya me quedan... Me quedan veinte y pico Estás con la lanza, eh... En la mano... Eso no quita mucho... Eso no quita nada ahí... Qué guapo también... Mira... Vamos un poco al lado... Tengo aquí muchas cosas para coger... ¡Ah! A... ¡Ey, ey, ey! Ahí tenemos bichos por ahí. Tenemos uno justo encima, ¿no? Aquí no hay escaleras. ¿Lo has dado? Sí. Vamos a ver los otros. Vale. 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 ¿Qué? Tienes uno detrás. Por ahí es por donde se sube Donde estaban ellos Por aquí Cuidado Es mejor rodar ahí Si lanza la lanza Esto Uff Madre mía Y todo esto ya lo hiciste No, aquí arriba no he llevado Viene aquí uno de estos Un mago Uff Madre mía Casi no se hacen bukaken Aquí a la izquierda hay algo ¿Qué es eso? Carga del ancestro Es una armadura Hostia Tenemos un enemigo aquí Ah, mira, aquí está la misión Pues donde he dejado yo mis sextos Tío, mis Va a ir un poco más adelante También escoria Pero estoy leyendo esto Hostia, escoria grande Aquí enfrente Estoy perdido un poco Lo tiré para abajo Ok Ok Este que me ha matado antes el hijo de puta Lo que no se es donde ¿Dónde estás, eh? Ah, ya te veo, te veo Estoy por encima de ti Estoy aquí a la tuya, mira Ah, vale Espera, que quería llegar al alijo ese que dijiste Por aquí puedo cruzar, sí Tengo aquí al lado, tío, mis ecos Y ahí hay un tío que es muy tocho Yo creo que es el que me ha matado antes, pero... Ah, vale ¿Qué va? Estaba con la puta, estaba con... Ya está, ya lo tenemos Recuerda donde habías conseguido el alijo grande Sí Espera, aquí viene uno, viene uno Mira mi ecos A ver... Ahí arriba, tío Donde está la luz del monje, ahí arriba ¿Lo ves? Vale Sí, sí Un besito Verlo mejor Desde aquí no acierto a subir Pero voy a cogerlo Pero voy a cogerlo Aquí hay otro monje Aquí hay otro monje Mal ensabia ¿Dónde andas, eh? Estoy... Subido ¿Dónde andas, eh? A una caseta aquí usando un monje de estos Una zona inaccesible Estoy viendo la forma de bajar Ah, mira, por aquí ¿Qué tenía? Al hijo grande de Escoria Aquí en el punto donde estoy yo ¿Y cómo accede al monje ese? ¿Sabes? Iba buscando al monje ese que me dijiste tú Pues justo en el otro lado, de frente Hay otro ¿Qué es? Ya, pero ¿cómo ha tirado la flecha? No llevo ¿Desde ahí, desde ahí? ¿Lo conseguiste? Sí Vale, pues ahora tírate por el fondo Se tiene que ver abajo un objeto Sí, señor, dos de escoria grandes Voy a coger el tuyo Perfecto ¿Y cómo has salido de aquí? Pues me he tirado por ahí Saltando, vale Bueno, que hay que ir por el pasillito este ¿Dónde andas? Estoy ya abajo Tengo aquí a bastante gente ¿Viste? Creo que te tengo por encima No, te he visto, te tenía enfrente Vale, te ve, te ve Vale, no tendríamos que ir hacia el otro lado ahora ¿Dónde el grande y yo? Tenemos que ir por aquí Ok, hay uno abajo Creo que hay uno detrás tuya No, no, ya está Estamos justo en la esquina del mapa Amigo ¿Otro punto, nuevo? Eso parece O estamos en el punto A ver A ver No, es otro punto Mira, fíjate aquí arriba Hay otra cosa Y justo en el edificio ¿Lo ves ahí arriba? Sí ¿De qué caralla vamos? ¡Hostia! ¡Hostia! Que hay un gigantón Hay mucha gente Menos mal que he cogido el punto ahí Mierda ¿Has cogido el punto? No, he cogido el punto Pero bueno, da igual Bueno, voy a descansar un poquillo, tío Muy bien, tío Pues nada Quedas fichado ¡Vamos! 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 He's the spinner's cauldron, Listie. Thank you. I cannot help. Before the light. There's those of us. I can't help. Gracias a ti, soy Kluh. Cuando era un niño, me pregunto lo que tenemos que hacer. Amén. 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 No hay miedo. ¡Gracias! Amén. Amén. Amén.